hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy te contamos quiénes serán los protagonistas juveniles de la telenovela amor amargo y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido el productor pedro tiz de pinedo viene trabajando en su próximo melodrama que hasta el momento tiene como título tentativo amor amargo esta telenovela será la adaptación de una telenovela portuguesa y empezará sus grabaciones a finalizar este mes de julio sus protagonistas son andrés palacios ana velena y contará con su elenco con daniela romo arturo peniche lisi martínez y sus protagonistas juveniles serán pedro baldo quien interpretó a clemente ferrer jurado en la telenovela tierra de esperanza que se estrenó en el año 2023 carina flores que en el año 2022 le dio vida a enma ruiz montalvo en la telenovela corazón guerrero los actores se encuentran emocionados por ser parte de esta nueva telenovela y por la oportunidad que se les ha dado qué te parece esta pareja juvenil te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye